No, 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 o sea que tú no te preocupes, a ver un canario que no tiene ni chura ni nadie, carajo, no, yo sé que no te va a gustar, ¿por qué, mi amor? Entonces así, 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 que risa, mi, que risa, ahí leí la cabeza, si levanta la mano, ¿qué querés? ¿Quieres risada, hombre? Gracias por ver, machi. Ahí está su experimento. Es para joderte. Es para joderte. Es para joderte. Acá vienen las plumas, coberteras. Si ustedes hacen las anteriores. Acá vienen las pechuras. Acá vienen las remeras. No hay en ninguna parte. Estos son los que yo cría. Aquí está el uropige. Estaban alfómicamente perfectos. Acá vienen tipo patas calzadas. De caña fuerte. Uña más fuerte también. No hay en ninguna parte. Acá vienen las ramas. Con sus hojas. Y sus flores que a ti te gustan. Así también. Acá vienen las ramas. Con su color. Te enseña a ver lo que se me ocurra. Acá viene la otra pata. Acá viene la otra uña. Te vas a quejar que le falta uña. Buena uña. De tres años. Por eso ya no estoy bien. Acá está el agón. Entonces acá está como unas flores. Entonces acá está bien. Acá viene la cola. Está bien la cola. Ay, chucha, de aquí está mornada. La cola. Ya nos pasamos. Ya ves. Lástima que el pulso no me ayude, ¿emprezadito? No, no, como le gusta me le palaba. Entonces, aquí tienes tu canal. A ver, vamos a ver cómo salió la idea de su penache de plumas, así pues. Ya sé que no te ha gustado, pero... Está bonito que... Si me ando, no va calladito. Entonces, ya tienes un... ¿eh? Eso no hay, eso no hay. Si quieres le hacemos más rizadas acá. Más rizadas. Es un epigio bien pintadito. Más rizadas, en una rama por acá... Más rizadas... Más rizadas, en una rama por acá. Más rizadas. Más rizadas, las pintitas, para mí. ¿Quieres? Yo no sé dibujar el siguiente al siguiente. No, ahí... Seguramos que aquí está, este... Calca, puedes captar. Sí, acá está la montaña. Si se vea... Saluditos. Cervazo, cosas así. Acá está separando. Sus penas. Aquí está el balcón. Aquí estás. Balcón, balcón. Aquí está la escalera. Aquí está la escalera. ¿Qué hacemos con esta? Tienes que me dicen muchos chicheros. Y me brindas. Tengo también interocado. No, no me muero. Tienes una tijerita. Sí. Esa sí sirve. Vamos a ver. Yo nunca he hecho esto. Esa es tu gomita. Un palito. ¿La puedes ahí no? Oh, es confundida. Oh, no, 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 no. No, 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 no. ¿Está pegado o no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Para que no extrañes a tu, ¿cómo se llama? A tu pirulín. No importa que si de tres hago una pluma. No, 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 no. ¿Está bien, no? ¿Puede ser, no? Tú estás así, yo estoy mirando. No tienes un profesor de iniciación técnica en mi colegio, no? Me enseñaron un acro, no? Sí, yo profesor de Dios Osso. Este es pegamento, no? Sí, eso. No pegó bien, ¿eh? No pegó bien, ¿eh? Pero este tiene que estar abajo. Pásalo así. Fuerte, ¿eh? Eso. Ya trae todo. Es cierto que este tiene que estar abajo. Es papel ahí, ¿no? No sé. Puta madre. Lo levantamos. Levanta la... Eh, 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 ahí nada. Es... Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya. No, no, por otro lado, por otro lado. Eh, por el revés. No, no, por el otro lado. Otro. око. Gracias.